Bueno, a veces, pero yo... De verdad, nosotros siempre hemos estado agradecidos con ellos porque, bueno, si malos momentos nos han apoyado, ¿no? Ahí nos empujaron bastante, creo que gracias a ellos y a la convicción que tuvimos pudimos sacar el resultado. Y mientras ellos estén entre nosotros, nosotros vamos a hacer todo para mantenerlos contentos a ellos y a la familia de nosotros, que es lo más importante. Keiner, importante el resultado. Ustedes valoraban, obviamente, estar en la final. ¿Qué esperar de esa final que ya prácticamente tienen a Cartago como rival en sí, en esa partida? Sí, sabemos que hoy va a ser complicado porque tenemos que trabajar fuerte para sacar el resultado y así fue ahora. Pensar en Cartago va a ser una partida. Tienen grandes jugadores como lo es Ronchetti, como lo es Mauricio también. Entonces, creo que son jugadores determinantes que hay que tomar en cuenta y estar preparados para esa final que sabemos que no va a ser nada fácil. Keiner, ¿qué tanto peso el ambiente hoy acá a favor de ustedes? Pues, pensó bastante de la polémica, que la liga no quería venir a jugar y todo eso, que veían que llevaran esta parte del estadio, ¿no? Entonces, ahí ya la afición se empezó a meter un poco, ya nosotros empezamos a pensar un poquitito más en el partido. Se llamó así que iba a ser complicado, ni iba a ser un partido más. Esos partidos tienen algo más, ¿no? Ya se juega prestigio, el honor del equipo también, la rivalidad que se ha tenido, las veces que la liga ha golpeado a ese equipo ha sido difícil, ¿no? Entonces, ahora creo que la rivalidad es más fuerte, ¿no? Entonces, ahora las partidas contra ellos sabemos que no van a ser fáciles. Cuando fuimos allá no fue fácil, ahora venimos aquí y nos complicaron también. Creo que la afición pesó bastante, pesó bastante. Siempre estuvieron con nosotros y nos empujaron bastante para tratar el partido.